Vaya para esa gente de Catanio, lo que es de Gallego Hoy, aunque triste me encuentro He encontrado un sentimiento que me hace sentir feliz Pero mira hoy, aunque triste me encuentro He encontrado un sentimiento que me hace sentir feliz Es difícil escuchar, hay que estar dentro de mí Para poder comprender lo mucho que yo sufrí Mientras exista bomba y plena son muy chulo y guaguancón Yo seguiré batallando y al fin de cuentas ganando Porque el sonero soy yo Mientras exista bomba y plena son muy duro y guaguancón Yo seguiré batallando y al fin de cuentas ganando Porque el sonero soy yo Mientras exista bomba y plena son muy duro y guaguancón Yo seguiré batallando porque el sonero soy yo Que bien me siento De corazón Para los que me siguieron y me ayudaron y me dieron la mano Aquí va mi inspiración Que bien me siento Que bien me siento Gibarito, gibarito, gibarito De la naturaleza una vez me llamé Y aquí no te interesa y aquí yo me quedé Que bien me siento De corazón Para los que yo corrieron, juan, pichis, jamón Este es mi son y dice el cuero Que bien me siento De corazón Ave María, qué rico está esto ¿Lo viste, hermano? Y lo que traigo es veneno de nuevo El látigo de desprecio castigando Como tiene que ser Como tiene que ser Estás escuchando Fiesta Latina Fiesta Latina ya empezó Llanero y a tu party Como danza Van por el negro y pirón Busca tu sillón para que oiga Esta inspiración Esta inspiración Que me sale de lo profundo del alma De corazón Y hay que estar dentro de mí Para poderte descifrar mi situación De corazón Para cada año que menos un año Le empie este abandon De corazón Mire corazón, mire corazón Mire corazón de Tito, Valentín, Huistillo De corazón Y se acabó Y se acabó Con el corazón contento, mami Y dos granadas de mano Para explotar la desarza と思 unión de Tito, Valentín, Huistillo Y se acabó The following La received La ilumina Are이야